Dirán que cambia el rumbo de navegantes que fueron por el mundo con sus despojos librados al antojo de mis menguantes Dirán que fiel desvelo de los más sabios que estuve en el cielo para acercarme y así poder besarme aquí en los labios Si voy por sobre el río y no digo nada y dejo mi reflejo junto a las olas sepan que no es de mala, es que estoy muy sola por las estrellas aquí pasó la luna y dejó sus huellas Tirán pues las sirenas que sigo ingrata llorándome en la arena sus infortunios yo muy de plenilunio toda de plata Dirán que despreciado las humilglosas que el poeta enamorado verso en sus rimas soy luna que lastima fue tan hermosa y si voy por sobre el río y no digo nada y dejo mi reflejo junto a las olas sepan que no es de mala es que estoy muy sola aquí pasó la luna y dejó sus huellas